El río Zubizabala, como tantos caudales naturales, cumple una gran función ecológica, aporta vida y biodiversidad al bosque y es refugio de especies acuáticas y terrestres, pero también esculpe el paisaje y al hacerlo sirve de transporte de sedimentos y materias que contribuyen al bienestar del bosque. Aquí vamos a recordar cosas del EGB, yo no sé si estudiaste EGB o... Sí, sí, yo todavía estudié el EGB, claro. La EGB, pues recordarás lo que nos decían que era un meandro. Bueno, pues este es de libro, este sitio, porque aquí ves como las aguas, al venir con más velocidad por la parte cóncava, están erosionando más a este lado y están haciendo esta curva típica que vemos, pero si te das cuenta, cada vez aquí la erosión es mayor, poco a poco irá aumentando esta erosión, irá cortándose lo que es el brazo del meandro y terminará conectando el río de aquí allá. Y lo que tendremos entonces va a ser un tramo más corto de río, pero por otro lado esta parte quedará aislada a lo que se llama un meandro abandonado. Juan Manuel, ¿para ti la literatura qué es? Bueno, en mi caso es una vocación, tengo un sentido muy providencialista de la vida y creo que somos llamados para encontrar nuestra forma de estar en el mundo. Y yo durante muchos años, siendo niño, sin saber en qué consistía ser escritor, yo sabía que quería ser escritor y le decía a la gente que de mayor quería ser escritor. Y cuando te enfrentas a los personajes y buscas esas vidas diferentes, ¿te gusta también eso de un poco manipular esa realidad que nos ofrece la literatura? No es una manipulación, es una observación. El escritor tiene que estudiar la vida, tiene que estudiar a las personas, el escritor es un observador. Mira este árbol, ¿qué ves ahí? Me recuerda a un animal, ¿no? A un animal, sí. Sí, esto, ¿me estás diciendo esto? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues recuerda un poco como a un toro, ¿no? Quizá. O un perro. Un perro, bien, sí. ¿Un animal? Sí, ¿a ti qué te recuerda? A mí me recuerda a un perro, pero mira si lo vemos desde este lado. Para que veas cómo cambia también la realidad. Por el tamaño más un toro que un perro, ¿no? Sí, y aquí ahora, ¿qué ves? Aquí pues estás viendo a alguien bostezar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O gritar. Sí. Con la mano en alto. Bien. Bueno, esto es la pareidolia famosa de ver en imágenes que no tienen ninguna relación. Nosotros enseguida lo reinterpretamos como algo conocido. Bueno, eso lo hacemos con las nubes. Con las nubes, claro. Pero es un juego muy hermoso, porque estimula la imaginación. Yo de niño lo hacía mucho y lo sigo haciendo todavía. Sí, pues aquí también podrías disfrutar viendo personajes de tus novelas en los bosques, en los árboles. Indudablemente. ¿Cómo le llamaríamos a este gigante bostezón? El despertar del ogro, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues tiene algo de ogro. Muy guapo no es. No. Las podas de estas hallas han propiciado que sus troncos y sus ramas crezcan creando formas sugerentes e ingeniosas. Es un espectáculo para nuestros ojos, al que también se suma la exhibición de sonidos del bosque, como el rumor del viento y las hojas que se dispersan a su paso, el murmullo del agua o el canto de algún pájaro a lo lejos. ¿Qué sientes con este sonido? Es como el susurro de Dios, ¿no? Es algo que parece que te apacigua, que te calma, que te invita a la meditación. ¿Y sabes que el bosque también tiene orejas? ¿No se escucha? Ah, hombre, indudablemente, claro. Pero míralas, míralas. Mira, esa seta que hay ahí arriba, esa es la oreja de Judas. Mira, mira, fíjate. Y además en un árbol, ¿no? Judas que murió ahorcado. Precisamente por eso se llama así. Se mató. Porque cuentan que son las orejas que ha dejado todavía para recordarnos cómo terminó. Esta es una seta que puede estar en maderas muertas, saprócitas, o en maderas todavía vivas, en las que actúa como si fuese un parásito. Aquí no está muy claro si esta parte de la hía está viva o muerta, pero lo que sí que es interesante es que esa parte está muerta. Esta seta es comestible, pero no tiene mucho interés culinario. No merece mucho la pena comerla. Bueno, para matar el hambre. ¿Para matar el hambre o para disfrutarla? En caso de que algún día tengamos que sobrevivir aquí en el Ayedo, pues ya sé yo que la oreja de Judas es comestible. Seta de hasta 10 centímetros con forma de oreja. Su carne es delgada y elástica. Crecen ramas y troncos de árboles de hoja caduca. Aquí veo que ya ha cambiado. Hemos dado las hallas atrás, ya estoy viendo por ahí fresnos. Luego tenemos este árbol. ¿Sabes qué árbol es? Pues por los frutos que tiene, pues sí, sí, tiene que ser familia del pino, pero no es un pino. Es un alerce, es una especie propia del norte de Europa. La han plantado aquí como especie forestal. Si te fijas, la única conífera que tenemos en Europa que tira las hojas en invierno. Son además unas acículas diferentes a las del pino. Sí, sí, la disposición es como en estrella, ¿no? En estrella, así abierta. Y las piñas también son diferentes, más pequeñas. Pero este árbol tiene una característica muy, muy peculiar. De él se extrae lo que es la trementina de Venecia. Era un disolvente que se utilizaba para disolver el óleo. El óleo, claro. Sobre todo en las pinturas que se hacían en la Edad Media, también para limpiar los pinceles. Se sigue utilizando, ¿no? Se sigue utilizando la trementina en arte. Pero seguramente la utilizó Giorgión en su cuadro de la tempestad, al que tú dedicaste ese libro maravilloso. Sí, sí, la utilizó sin duda. Y se utiliza sobre todo porque la madera es muy buena, sobre todo para vigas. Es una madera dura, rojiza. Fíjate qué curiosa la forma que tienen. Sobre todo cuando te atraviesas un sitio como este donde están plantados los alerces y dices, ¿qué les ha pasado, que se les han caído las hojas? ¿A un pino que se le caen las hojas? Bueno, pues si lo ves así, que sepas que es el alerce, que es el único que se le caen las hojas. Hoja caducifolia. Eso es. Si antiguamente se aprovechaba en los troncos de estas hallas para conseguir carbón vegetal, hoy en día también es posible reciclar su madera. Gracias a los avances científicos aplicados al medio ambiente, esta madera puede sustituir a uno de los materiales más contaminantes del planeta, el plástico. ¿Qué hacéis ahora mismo con la poda de las hallas y de otros árboles? Esto vendría a sustituir lo que todo el mundo conoce como el poliuretano, lo que se proyecta como aislamiento en la edificación, esta espuma amarilla que solemos ver. Claro, esa viene del poliuretano, viene del petróleo. El coste energético de producirla es alto y encima es un producto que luego es difícil de reciclar, muy contaminante. Nosotros esto lo estamos haciendo a través del serrín y bueno, pues con tecnología y con I más D, en este caso el departamento de la universidad, de la UPV de aquí, del País Vasco, hemos obtenido este aislamiento que se proyecta igual que el del poliuretano y sirve para aislar edificios, pero también puede tener otros usos como por ejemplo en automoción. ¿Y esto se puede reciclar como si fuera serrín? Sí, al final de la vida útil del producto es mucho más fácil el reciclaje porque estamos hablando de un producto, una materia prima natural y renovable que es la madera. ¿Y qué más cosas hacéis? Esto es un papel kraft que lo hacen en una papelera aquí cerca en Smurfit Kappa, pero lo que vienen es a desarrollar un producto con unas características muy concretas y con el objetivo de que sustituya en agricultura al plástico convencional. Esto en el tema de la agricultura, sobre todo cuando es a gran escala, es un problema muy grave de contaminación y de qué hacer con el plástico una vez que acaba la vida útil. Viene de estas astillas que tenemos aquí, que ellos utilizan para hacer el papel. Esto es materia orgánica que se desintegra y se puede dejar en la naturaleza porque ya de por sí, bueno, pues ello se descompone y no requiere de ningún tipo de recogida. ¿Y no se ponen en peligro los bosques haciendo este tipo de consumo? No, claro, convive un modelo de conservación con otro de aprovechamiento, siempre dentro de una gestión forestal sostenible que garantiza que, y además los datos, bueno, la estadística está ahí, lejos de tener cada vez, pues tenemos muchísimo más bosque, ¿no? Y cada vez tenemos más superficie arbolada. ¿Cómo se lleva luego el éxito ya desde el minuto uno? Pues mira, yo siempre tuve la certeza de que el éxito es un espejismo, es falso. No tiene nada que ver con la calidad de tu obra. Puede ser un gran escritor y tener éxito, esto no afecta a que seas bueno o malo, pero el escritor debe darse cuenta de que el éxito no depende de él. Pero no te exigen que tengas siempre ese nivel alto en tu obra o tú te lo exiges también. Ya, pero yo me exijo un nivel alto en términos artísticos, no en términos comerciales. Decido ser escritor y quiero ser fiel a mi vocación, no quiero ser fiel a los mandatos del mercado, ¿no? Esto no me interesa nada. Y al final el éxito del escritor es la lealtad a su oficio, es la lealtad a su vocación. Es decir, el saber que has escrito 30 libros y que son los 30 libros que querías, que necesitabas escribir. Creo que si consiguiéramos en la vida mezclar el júbilo del primer día con la lealtad y la constancia de toda una vida, pues las cosas nos saldrían mejor, ¿no? Este arbusto sí que lo conoces, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, claro, inconfundible, inconfundible. El acebo. El acebo. Tan navideño. Claro, en realidad es una aceba, porque es una especie de dioica y hay ejemplares masculinos y femeninos. Este tiene las vallas, luego es una hembra. Su propio nombre científico ya habla cómo es él, porque el nombre es Ilex aquifolium. Ilex porque se parece a las encinas, la hoja, claro, mucho más pinchuda. Y aquifolium, repito otra vez lo mismo, hoja con espinas. ¿Por qué lo utilizábamos tanto en Navidad? Bueno, porque es una planta muy hermosa y adorna, ¿no? Tampoco creo que sea por más razón más misteriosa. Tiene también una simbología cristiana, porque está recordando la corona de espinas de Jesucristo. Entonces, en Navidad ya estábamos recordando la pasión. Que, por cierto, estas vallas rojas son muy venenosas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo a los niños, que no piensen que son uvitas, que son uvas que se pueden comer. Siempre ha tenido mucho uso el acebo, por ejemplo, para hacer bastones. Y eso ya lo recoge Cervantes, en el Quijote, que dice que los pastores llevaban bastones de acebo. Porque es una madera dura, que incluso si la tiras al agua se hunde, y que se debería hacer bastones para estar en el campo. Podríamos hacer un bastón, ¿verdad? Bueno, no estaría mal, mire. Si nos pillan haciendo bastones con el acebo, pues nos meten en la cárcel. Bueno, es que está protegido ahora, no se puede cortar acebo. Y tampoco se puede hacer algo que era muy habitual antes con el acebo, que era aprovechar con la corteza para producir un pegamento. Que no sé si lo habrás oído tú de niño en Zamora, la liga. La liga, para cazar pájaros. Para cazar pájaros. Cuando todavía decimos esto de vamos a ligar, es buscar con pegamento. Bueno, pues antes lo que se ligaba eran pájaros. Es un pegamento que se ponía en las ramas donde se posaban los pájaros, en los árboles, y se quedaban pegados y era la manera de cazarlos, sobre todo en épocas de hambre. Por supuesto, eso también está absolutamente prohibido. Sus cortezas y ramas son grises y lisas. Las hojas presentan un color verde oscuro y son ovaladas, con el margen lleno de espinas. Buenos días.